Ahora, ahora, toma petada de oído. Uy, ya volví, chicos. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? Bienvenido. Joder. ¿Qué pasó? Espérate, quito esto. Vale, pues bienvenido a Oscar. ¿Se escucha, no? Espérate, ¿se escucha o no? Vale, sí, sí, se escucha. Vale, han puesto nuevas cartas, ¿eh? Por Rosemena Basra. Ojito. Una torre semanal. ¿A quién le importa? Vale, perdona. Me acaban de comprar los cascos de TheGrefg. ¡Ojo! Invita. Joder, ¿de qué es? ¿Pero qué? ¿Para jugar? ¿Qué está bien o qué? ¿Los cascos de TheGrefg? Vale, ¿qué ibas a jugar? Sí, me ha llegado. ¿Cómo? ¡Ojito! ¿Pero que te vas a comprar algún juego o algo con Aprey o que te vas a comprar el... Esto del TheGrefg? Ojito. Qué pesadilla. A ver, aquí tenemos la gente libre para fechar. No me interesa ninguno. Tengo... Vale, efectos especiales serán gratuitos. Vamos a confirmarlo. Invítame, maldito. Efectos especiales... Vale. ¿Te viene el 2K22 en 4K full HD en la Prey 5? ¡Ojito! Grande el Oscar. ¡Disfruta! Oscar, si tienes el 2K22... Pero ya lo tienes comprado, Oscar. O te lo vas a comprar todavía. Si te creas tu personaje, te puedo poner aquí en el modo universo. En la serie que estoy haciendo con los personajes de los seguidores. Y te descargo tu personaje. Lo creas para la comunidad, lo pones ahí y yo lo descargo. Así de chill. Vale, vamos a ir a chill. Estamos muy mal. Vamos a ver. ¿Ponizar menos o combate TRC esta semana? No, me lo tengo que comprar. Por eso, Oscar, cuando te lo compres, cuando lo tengas, te descargas tu personaje y lo pones para que lo descarguen los otros. Tu personaje ya está hecho. ¿En el 2K22? En el 2K22 me estás diciendo, Oscar. Lo puedo buscar ahora mismo. Pero estás seguro, no me... No me vayas a engañar. Ah, vale. Vale, esto me da igual. Eh... Combat... Combate TRC, guay. Es que mi luchador está muy cansado, mira. Este es Ronin. 17 de aguante, tío. Combate TRC. ¿Qué hacemos? Pondré a hacer Ronin, pero está muy cansado. Se llama Oscar de descripción. Dice Oscar, uno de los mejores. Verás. Me vas a estar... Vas a estar cloreada. A ver. Vamos a buscarla. Salgo un momento y ya la vuelvo. Verás. Troleada. No. Vecha. No. Están recientes, creo La gente que se ha creado es recientes Vamos a ver, vamos a buscar a Oscar y vamos a buscar a los recientes Verás toda la troleada ¿Cuál de todos, Oscar? Oscarito A ver ¿Dónde pone esto la descripción? Ah, lo pone abajo, ¿no? Hay que me estar floreando Paul Gord Oscarito Pasa a la siguiente página ¿Es este? Vale, Gabriel, ahora lo hago si quieres Vale ¿Es este? Oscar ¿Sí, no? Aquí me pone en la descripción Oscar, uno de los mejores Y es lo que tú me has puesto ¿Es este? Vale, dime en qué marca quieres estar para mi modo universal ¿La marca NXT o en EW? ¿Te descargo ya? Oscar, uno de los mejores, ya lo veo Y Gabriel, ahora lo hago Eh, dame un momento Lo que no sé cómo hacerlo, tío ¿Cómo lo hago ahora? Para subir mi contenido Vale, espérate Subir contenido aquí Eh, super estrella ¿Me dejará? Subir Gabriel aquí Y al menos de subir contenido Bien, buscas Gabriel Y te saldrá, ¿vale? Vale, para que lo busques A ver las marcas que tienes No, 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 Oscar O NXT o EW Así lo hago con los demás No puedes elegir No puedes elegir las marcas principales Porque sería ya ¿Cómo lo diría? O sea, no puedes tener Más privilegios que los demás Si no, elegiría mi mod Y lo pondría en el rostro principal Y Davio Vale, Gabriel, ya te subí ¿No le pudiste poner etiqueta? ¿Cómo de etiqueta, Gabriel? No sé qué me estás diciendo No lo puedo además Ya no se puede Ya no lo puedo hacer otra vez Vale, ¿por qué no puedo? Hashtag Bueno, tú buscas por tu nombre Gabriel Y te saldrá, Gabriel Oscar, ¿qué hacemos? ¿IW o NXT? ¿Es NXT 2.0 o el normal? Oscar Yo no hago NXT 2.0 A que esté en el juego Pero no lo hago No me gusta Hacemos una cosa Organizamos el show Y luego decidimos Luego me dice Y lo pongo Semana 21 Cuando acabe esta serie Ya Pues ponme NIDAVIO NIDAVIO al final Vale Luego lo hacemos En el momento A ver ¿Qué hacemos con Zed? Tío Porque Zed está muy cansado Y Haré una lucha por el título Pero ¿Son makers? ¿Son makers? No, tío ¿Gargano por el universal? ¿Gargano? ¿Dónde está Gargano? ¿Johnny Gargano? Oye, ¿soy ciego? No lo veo ¿Dónde está Johnny Gargano? No, aquí Vale, que está 6 Vale, vale, vale 88 de aguante Sí, pero Una promoción de Edge Y así subirá la realidad Pero quiero un combate Para definir Coternyte al título Gargano es uno Decirme el otro Zed Rollins no va a poder luchar Porque mira Tiene muy poco aguante No lo voy a hacer luchar Más bien Creo que voy a comprar algo Para que descanse mejor Ah, mira, vale Ahora me das cuenta de esto Mira Aquí te dice las rivalidades Vale Mira, con Edge Está al nivel 3 Mira, el Rollins Va al nivel 3 Y ya está Los otros están al nivel 1 Vale, vale, vale ¿A quién ponemos con Johnny Gargano? Para que luche Pech Tiene una realidad con Zed Es que ya lo hicimos en el anterior Purple View Que fue Ahora no me acuerdo ¿Qué fue, tío? ¿Fue Henry Lassel? ¿O qué Purple View fue? Sam es Sam, me parece Ya les hicimos los chapos del título A los dos Y otra vez Tiene esta rivalidad Bueno, si queréis Lo hago Pero No sé Lo hago Contra Edge Y que hagas Y que hagas Que gane Edge Vale Me han dicho combate 3C Así que me aprovecho Interferencia ninguna Perfecto Pues ya lo está Vale La campeona Está muy cansada Voy a hacer lo mismo Combate con tendiente al título Y ya está ¿A quién podemos luchar? Tony Stom, ¿eh? Bueno, no Tony Stom no Shosh Advance Pero es que Shosh Advance Está cansada Está agotada Así que Nicky Ash Por popularidad Pondría Nicky Ash O sea Mi idea es hacer Un combate de Face Contra Hill Shosh Shosh Contra Tony Stom Que Shosh Está muy cansada Shosh No puede hacer La combate Esta semana Y si no El aguante No puedo Selecciona No puedo Oscar Shosh No Tony sí Tony sí puede ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuno Méndez Ahí está Faltabas ¿A quién ponemos? ¿A Peyton Royce? No 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 sé No puede ser Porque está muy cansada ¿A quién ponemos? ¿A Yoshirai? No sé Poned una mente Ahora lo pongo Ahora lo pongo Ahorita lo pongo Ahorita A ver ¿A quién podría poner? Tío Tengo dudas Yo diría Peyton No tengo más chicas Solo tengo a estas chicas O sea Peyton es la única Hill Sí Porque la otra Pues yo diría Peyton Combate Tabor No sé Además Que están En una rivalidad La que gana Aquí Podría ir por el título Es que no quiero poner a Mandy Como que es fea Vale 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 Y podría luchar Si Salo y Sheamus En ganar su oportunidad Vale Los campeones de pareja Son Jeff Hardy Y Shotmaker Jeff Hardy No, no Combate Tag No Jeff Hardy Contra 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 Uno de los Césaro Césaro Un TRC A Césaro le viene bien 30 de aguante Y tiene la curita esta Sí Sí, lo voy a hacer Y el Segundo combate Pondría un combate Por los titos En pareja Pero No tengo muchas chicas No tengo muchas chicas Hay que fichar una Mínima hay que fichar una Nicky Cross Nada, tengo ni idea Lo voy a hacer Combate por el tito Yo creo que La carterera De este show Podría estar bien Vale, vale, vale A ver ¿Quién tenemos por aquí? Que se provoquen Que se provoquen Fue que Las promos No les cuesta nada ¿No? O sea No se lesiona En las promos A ver ¿Quién podemos poner más? A SPAC Contra FURI Esta es una Oye, ¿dónde está? A SPAC Lo tengo que hacer face No, no, mira Lo voy a hacer face Ahora que lo digo Lo voy a hacer face A SPAC Y ¿A quién podemos poner? Pues A Austin FIURI En una promo Yo creo que está bien Vamos a hacerlo así Me parece bien ¿Qué combate jugamos, chicos? Algunos de los cuatro Mínimo tenemos que jugar No vamos a asimilar a todos Algunos Si queréis jugamos dos Mínimo uno ¿Cuál? ¿Cuál queréis? El Mai Ben Jene Carganos contra Edge Vale Y me decís a quién dirijo Me lo tenéis que poner Para los comentarios Vale Si queréis que juguemos alguno Me lo decís también, ¿eh? De momento Voy simulando Gana Paytot La contendiente al título Podría ser aceptable Bueno Mejor que mediocre Buena Combate MidCat Jeff Hardy Contra Cesaro Gana Cesaro Ojito Bueno Excelente Bien Vale, vale, vale Combate por los titans En parejas femeninos Ojo Tenemos nuevos campeones Bien Excelente Bien Vamos Y tenemos el Mai Ben ¿A quién dirigimos? ¿A Johnny Gargano O a Edge? Yo diría a Edge Porque Están con la promo Están Están en esta Rivalidad Con Zed ¿A quién decidimos? ¿A Johnny Gargano O a Edge? ¿A quién? Espérate Vale Vuelve enseguida Hasta que Otra ciudad Si no Lo hago a voleo O si no Dejo jugar la CPU También Pero este Lo vamos a jugar Sí o sí ¿A quién? No 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 Gracias. Vale, pues vamos con Gargano. Acordadme que tengo que poner a Oscar en IdaBio, si no lo hago al final de directo. Me salto las entradas si queréis. Ojo, estamos en Calgary, Canada. Y vemos la entrada... Hola Daris, bienvenido. De Joni Calgano. Con D-Way. Bueno, bien solitario. Aquí ya está D-Way. El único que está es Austin Fury. Aquí no está Candice. Es un TLC, ¿no? Es verdad, sí, sí, es un TLC. Vale, vale. ¡Gargano! Joni Calgano es uno de mis luchadores favoritos. Que de momento no está luchando. Es un agente libre. Me gusta este combate, eh. Promete. Vamos a ver. Ahí está la entrada de Edge. La leyenda. Promete. 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 Este ya lucha contra Seth Runny for the title. Y perdón. En el anterior preview. La idea del directo de hoy es hacer hasta... Hasta llegar al próximo preview que tenemos aquí. En este modo. En este modo. En el modo y en el manager. Qué grande. Cuando acabemos esta serie, eh. Pues... Nos dedicaremos solo al nuevo universo. Para hacerlo más seguido. La última oportunidad. Contra la última oportunidad. Y tú no es que has podido estar ahí, eh. No. Se va a ir viendo una trompa. Vale. La trompa que está ahí, no te va. Te hay tumbado. Ay. Ya he fallado. Ya he fallado. Vale, vale. Venga, va. Esto también me va a costar Vaya Pues me tiro No se ha tirado como yo quería Bueno, me tiro ahora Vaya, no Pues te tiro Oye, no estoy dando ninguna, vale Ahora sí Buena Johnny Russo Vamos Levanta No ¿Dónde ibas? Vaya Para afuera Bueno Esa era mi intención Vale Tengo un movimiento personal Ojo Ahí está Se viene Se viene Se viene Se viene Espero que se pueda tirar No Ahí está Johnny Gargano Bolo alto Se nos suicida el pana No, me imaginaba Dime que tiene Fincher desde aquí Porfa No tiene No tiene No tiene Sí tiene Sí tiene Pero no No Ahora Se lo hice Vamos Ahí está Se lo comiste El público grita This is a sound Vale Eso es Eso es Eso es bueno Porque podemos subir muchas estrellas Para este combate Vamos Ahora sí Ahora sí Me va a salir bien El salto Espero Porfa No te quites Que tiene que quedar bien Ahí está Movimiento personal No Nada No hay movimiento Madre mía Johnny Gargano Fua Qué buena Increíble Oye Puedes quitar esto Johnny Vale Vale Levanta Que te vas a comer la mesa No Vale 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 Si Bueno No No me la puedo creer No Me la hice Qué pesado Qué pesado eres No No me tiras Para arriba En serio Te vas a subir En serio No Venga Otra Otro Que te come No te cansas Y el público grita Una vez más Increíble No Pero A ver Es tonto Qué haces Qué haces No Mira Ahora Que hay Una Interpersonale Guau Qué buena No 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 Este es el movimiento Se va a subir Aprovecha Yuri Regano Levanta Qué hace Bueno Aprovechemos Lo colocamos mejor Pero ya está Con la cara Ya está Ya está Muy lista Muy lista Muy lista Muy lista Muy lista Muy lista Me la puedo creer No Toma Venga Te encanta Con esto No 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 Sí Perdó ¿Qué gas? ¿Qué es lo que Brenton? Todo 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 Lanes Todo Lo que No. Tú te pones en la esquina. Yo soy el que te... el que te hace movimientos. Ahí está. Ya sé lo de la misma, tío. ¿Puedo dejarla? Oye. No, me la puedo dejar. No, no me va. Tiene mesa a su público. Lo podemos hacer, pero es primero que yo lo tengo que hacer. No me lo puedo creer. No. Es que te comiste la lanza. Vale. Tí, tí dale. Sí. 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 Muy bien. Tú colócalo para luego hacerlo yo. Espérate un momento que me se apague el PC, tío. Estos dos están abandonando todas las puertas. Estos dos están abandonando todas las puertas. Estos dos están abandonando todas las puertas. Un momento. De verdad, qué asco, tío Vale Vale Sí Ahí está Déjate Ojo Ahí está, chicos Lo hicimos Ojo Dios No, no, no Madre de desestrellas mínimo Este combate No me jodas Este combate increíble No, no me lo pido No No me lo puedo ver Espérate, tengo una idea No, pero Bueno No quería esto, tío Pero bueno Te lo digo No, mire, mire Tío, me ha hecho la venta Con la mano Esa escarga Me morí ¿Me puede dar una por su misión? No puede, no, tío 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 Ahora puedo creer. ¿Es en serio? Qué combate, tío. Madre mía, entonces puede saber quién gana. Es un combate increíble. Para mi gusto. Yo voy a aprovechar el otro. ¿Me va a levantar en serio? Para hacerme la fe. Te equivocaste el lado. Te equivocaste. Ahora puedo convertirte. Ah, me va a hacer avance. No. ¿Dónde vas? Venga. Y con esto tengo el otro fin. A ver lo que tengo en mente. A ver si me deja. ¿Te coge la mesa? Oye, tiene que ganar. Coge la mardita mesa, bro. Bro. Oye, qué le pasa, tío. Qué asco. ¿Por qué se bogea? ¿Puedes coger la mesa y en realidad, no? Y ya sabes que coge una de tuyas. Y ya sabes que lo voy a dejar. Y el otro se cree que lo voy a dejar. Venga, hay que detener todo un momento. No tengo tiempo. Por favor. Vale. Lo coloca aquí. Aquí. Colócalo. ¿Viene cargando? ¿Viene cargando? Vale. Está costado, eh. Esto lo quiero quitar. Lo quiero quitar. ¿Cómo lo quito? ¿De la escalera? No. No se me falló. No se me falló. No se me falló. No se me falló. Vale, menos mal. Vale, y se ha caído. Perfecto. Vale, vale, vale. No, espérate, todavía no. Todavía no. Espérate, todavía no. ¡No! No lo siento. Estás a escapar. No puede encenderlo. Ah, este no tiene para encenderlo. Vale, porque hay un... Con un Fincher que gastas, enciendes la mesa con fuego. Vale, ese no tiene. Para que vea. Peor. ¡No! ¿Qué haces? Vete para ahí. Encima me lo has dejado así ahora. Vale. Por favor, Johnny Gargano está... Y me coge la escalera. Mira, ¿sabes qué? Por favor, la mesa. ¡La mesa! Oye, tío, ¿quiere pasar este juego? No hay movimientos. ¡Ojo! ¡Cuidado con la Speed! Ponga, le haga la Speed. Este buen movimiento. No... ¡Gracias por hacerme caso! Perfecto. ¡Hale ahora que...! ¿Barry? Ya está. Con esto es suficiente. Vean, ¿sabes qué? No, con esto todavía no. No, con esto todavía no. No, con esta situación. Ahora, este es el resultado de los atajos constantes a la área del torso. No, 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 no. No, no, no. No me sirve de nada. Si no gano con las sumaciones. Pero, justo en el momento que estaba en esa sumisión, podría ser muy significativo. Vale, gracias. Pero pedazo de... A ver, ¿cuándo? ¿Llevo? No llego. No llego, pero voy a hacer una cosita. Se vuelve loco histórico. Es que así no me voy a tirar si está así. Pero... Que se levanta un momento. ¡No! Ha salido mal. Ha salido mal. Venga. No me acuerdo ya con qué votos. Vale. ¿Con qué votos? Mira para coger esto. Vale, con esto. A ver, al medio. Bro. Estoy colocándolo al medio. Tío, qué asco. Estoy colocándolo al maldito medio, tío. Es que te dan cabreo también eso, tío. Los dos son de sumisiones, tío. ¿Para qué tienes dos finchers de sumisión? Pero no tienes de afuera si no le hago de afuera, eh. No, de afuera también te... No llega, no llega. ¿Qué haces? Fíjate, Ana. Venga. No me da tiempo, tío. ¿Te aguanto? Y me va a hacer la lanza. Invértete, por favor. No, fuera. Viva la lanza. Viva la lanza. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Gracias, Tony, por seguirme. Bienvenido al canal. Dío. Me ha dejado el aturdimiento. ¿Te gusta mucho la WD? Sí. Me veo todo. Mira, hazlo. Si no te sirve de nada, no hay problema. Sí, sí, Tony. Me gusta mucho. Lo veo siempre. Siempre que puedo. Uf. Vamos. Madre. Vale. Madre. No me lo puedo creer. ¿A qué hora barras? Depende de qué país seas. Gabriel, tú, como eres de Argentina, no sé qué hora tienes. Aquí en España, el Kikof es a la 1 de la madrugada del lunes. Y a las 12 es el 4 de la. En Argentina no sé a qué hora es, la verdad. Mingo va... ¡No! ¡Estoy invertido! Bro. Está besando ahí. Mingo está siempre desde pequeño. Me alegro, ¿verdad? Eh, eh, eh. La lucha libre, sobre todo la tabla de aquí, es muy bonita. Yo lo veo desde... Gua, desde hace mucho tiempo. Ahí, Johnny Gardana. Si quieres te levantas, eh. Aunque ya sé que estás haciendo aturdimiento, pero... He jugado con mis amigos a vermente ahí. Pero sé que es de que he jugado con mis amigos, o sea, ¿al juego o la vida real? Qué sucio. Se ha aprovechado que hay un aturdimiento, tío. No, me vas a través del spin. ¿A la vida real? ¿Quién no lo hacía ahora? Daba recuerdos, eso. Gracias por seguirme, Ana Cerey. 10. Joder, ¿en serio te va a dejar a tu movimiento? Ya está, gana ya, pero coloca la maravillosa Oye, ¿sabes colocar el escalero o te doy más cruces? Es una ladder, sí, es un TRC Vale, 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 vale Bueno, se podría decir que sí Es una oportunidad para enfrentar a ser campeón Hay que ganar este combate Uy, ya lo tiene Sí, 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 está en otro movimiento Johnny, hazlo Johnny, ¿por qué no me sale Finches? Me tiro Me tiro Madre mía This is awesome El movimiento personal se va a comer Y ya está, y con esto ya subimos Y ganamos Vamos, vamos, vamos Ya está, se acabó No me creo, está levantándose No me lo puedo creer, se me quedaba uno No me lo puedo creer No Sí, sí, los TRC molan mucho también No, 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 no No, 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 no Juni, acá no, levántate Con lo que más quieras Juni Qué buena Vamos No me lo puedo No Se ha levantado el saludo Coge, 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 coge ¿Por qué no lo coge? Vale Bien A ver, ¿puedes coger la escalera? ¿Qué único acá, no? ¿O te cuesta? Uy, casi me lo hace el movimiento personal Y estaba haciéndomelo Vale, gracias Y vamos a hacer un golpecito más Para que no se levante Vale Perfecto Dale, dale, dale Llega, no, llega, no No me lo puedo No, es que si gana así No, no estoy No No Vale Sí Vamos Dios No, no, no Vamos, ahora sí Johnny Es tu momento Vamos Johnny Gargano Es el ganador De este Increíble Con sangre en la nariz ¿Cómo? Bro Bro No, 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 no No, 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 no ¿Cómo que dos estrellas? Por favor Me acaban de No, me acaban No, 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 no 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 Me acaban de hacer una trampa increíble No me lo puedo creer ¿Cómo que dos estrellas? No, no, tío No No ¿Cómo que dos estrellas? No tiene ningún sentido No No tiene ningún sentido ¿Cómo que dos estrellas? Vaya traco que me han metido aquí en este En el modo este Vaya traco Todo por no ganar, ¿eh? Porque merecían Es que merecían más de cuatro estrellas Este combate Vaya traco que me han metido, tío Vamos a ver el otro La otra marca Danny Butch y Kevin Nash Contra Duke Courtie Y Kushida Combate tag team Gana Danny Butch y Kevin Nash Venga, va, venga, va Y los míos son dos estrellas Venga, va Esta, esta, esta Esta no está, no está hecho Para que yo gane Buena Mickey James contra Netaria Combate en Midcat Gana Mickey James Mediocre Vale Autoponación de Ibar Buena Combate Mika Nicholas Mann Contra attacker Combate normal Marísimo Gana attacker Pero es un combate normal Aceptable ¿Cómo que aceptable? Promo de Rikishi Marísima Vale Y el más de Ben China Vedry Contra Dakota Kai Nah, este sí, ¿eh? Gana Dakota Kai Increíble Hemos perdido en el opener Hemos ganado en el segundo Midcat Hemos ganado No, perdón Hemos ganado en el primer Midcat Hemos ganado en el segundo Y hemos perdido en el Bayern Pero si el Bayern ha sido mejor que el suyo, tío No me jodas Vaya traco Hemos quedado empate O no La lesión de Cesaro tenía muy mala pinta Encima se me lesiona a Cesaro, tío Peyton es perfecta para combate a Stable Queremos verla en más Perfecto El público se estaba quedando sopa con todo lo que largaba Austin Fury La leche Que Cesaro por fin ha ganado el combate Menudo muy bien Survivor de SmackDown Tendría que abezarra con Con la contra mía ¿Qué? Eh, SmackDown ¿Qué pasa con él? Está ahí ¿Están en los virtuales o algo? Vaya fray X-Pac se ha vuelto buena gente de repente Vale Oye, pero el My Event Vaya traco Que me han metido Tenía que haber ganado yo el My Event Gracias Guti Okano por seguirme Me acabo de seguir hace 3 minutos Y lo acabo de ver ahora Así es Vale Tres semanas para Clasus Champions ¿Cuántos puntos tienes, Gabriel? Va a ser en el puesto 15 Tienes 2.903 puntos Oye, mi contrato con el Magda Se acabo a finales de semana Mia Jin Eres la campeona En parejas con Bianca No, bueno Ya no Ya no Ya no lo eres Me gustaría que te quedaras 60.000 Que no nos damos mucho No me gustan pedo que me Infladores Pero está bien Acepto Vale Te quedas Hola Shane No sé si lo he comentado ya Pero ¿Sabes qué tipo de combate Me flipa? El Extreme Rules No hay modalidad que se le acerque Ni contrincante que me se acerque a mí En uno de esos O sea, ¿Qué quieres combate a Extreme Rules? Vale ¿Contra quién? Tengo el universo de la abuelita Enterito comiendo de mi mano Y no lo digo por fafarronear Si me organizas un buen combate Te darás cuenta tú también Si, este El Extreme Rules Pues no sabía que te gustase tanto La verdad Eso está hecho Esta semana o la siguiente Te organizo uno No te fraudaré Ya verás Le pienso a Mattan Gorda Que le van a tener que declarar Combate del año Bueno Tampoco no exageres Yo creo que Deberías ponerme en combate con Sammy Hazme caso Sammy Same Pero si has ganado Eres el conteniente al título Bueno, venga, va Me parece una idea estupenda Lo organizaré para dentro De menos de tres semanas Sí, sabía que aceptaría Qué ganas de ver ese combate En el evento Gracias Vale, pues ¿Aina? Ah, vale Ojo, quiero probar este estadio Pero, uff 150 No Vamos a ver a quién tenemos Fichamos a Brock Sardar, chicos No, fichamos a Keir Reini, eh Lo vendría muy bien Vamos a ficha a Kai Fichado Hostia, espérate ¿Cuánto dinero tengo? El presupuesto no lo puedo ver Yo por esto de 79.000 Requisar que selecciones Será la gratuita semana Vale Perfecto Ando con la tos jodida Vale Este Capital Reci Bueno, no Joder Vale Publicidad me ha dicho Que es gratuita Así que vamos a aprovechar Esto ya es pagando Vale Vale No tengo ningún Vale Perfecto Un historio de interferencia Contra la estrella más popular Que esté disponible esta semana Mi estrella más popular Ficha a alguien Ya más fecha a Keir Reini Contra la estrella más popular Quien tiene más popular ¿Quién tiene más popularidad? John Michaels y Nicky Cross Y Cesaro se nos ha adicionado Tres semanas Tío Qué asco No tenía que haberle hecho luchar Qué asco, ¿eh? Yo también allí ¿Qué ataque? ¿Cómo es de Femtour? Si te inferencia Miha Jim A Nicky Cross No sé En el primer evento Galgando contra Sammy Lucha por los titros De pareja masculino Y este lo podemos hacer En Micat, ¿no? Sí Vale Me gusta Como piensa Gabriel A ver No Lucha por los titros De pareja Pero no puede ser Cesaro y Seymour Porque Cesaro está lesionado Tengo que fichar algo, ¿eh? Voy a utilizar para Cesaro De Cesaro No necesito, tío Pero Cesaro no puede ser Lucha esta semana Vale Gargano y Sammy, ¿no? Me has dicho Ahí está Gargano Bueno, depende A ver, Gargano ¿Qué tiene? 63 No Este es ella, está ahí Gargano aquí Contra Sammy Zane Perfecto Combate de mesas Y... El Mike Ben Me ha dicho Por los titros En pareja No, Jeff Hardy Está esto De lesionarse No lo vamos a hacer No podemos Así que el Mike Ben Tiene que ser otro Mandy tiene 28 Mandy contra Peyton Pero Peyton Tiene que ser face Sí, sí El aguante está en la shit Está muy jefe El aguante Mandy Luchando por su título Contra Peyton O eso lo podríamos dejar En el Mike Ben O sea, en el Paper View O Mandy contra Tony Stone Bueno, podríamos hacer Shashavans Pero Shashavans Mandy contra Shashavans Seamus contra... Sí, pero yo pondría eso en el Mid-Cat Si quieres hacer ese combate Vamos a hacerlo Shashavans Contra... Uff, Showmakers Caos Rainey Decidme modalidad Tables, Exclim Rules, TLC o Hell in a Cell Decidme Cuál de los cuatro Un Shashavans Contra Caos Rainey Y sigue, Gabriel Va Te quedas sin presupuesto Hostia, es verdad, tú Combate normal no me cuesta nada Pero es que combate normal no te da nada Esto vale 22.000, ¿eh? Vale mucho Tú, hay que quitar esto Nah, podemos poner esta arena Me quedo sin presupuesto Combate normal de mientras Y el Magic Bank no sé qué pone Podríamos poner a Mandy contra Shashavans Pero es que... No sé No lo veo Mira, nivel cuatro No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pondría a Mandy contra Peyton O que Mandy luche contra... Contra una face y Peyton le ataque Y así empieza una rivalidad No lo sé No sé ¿Qué hacemos? Tiori contra Ricochet Vale, y que interfiera a SPAC A Tiori, que está en una rivalidad Me gusta Me gusta Combate Tables Así no gasto mucho Vale, 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 vale Hay que este combate, tío Mesas, tío Al menos mesas Así no gasto mucho De mesas Y de promos Podemos poner Una autopromoción de Zed Como el campeón universal Uy, no sé Nos va el dinero, tío Se nos va el dinero Esta vale mucho, eh Pero es que tiene que intervenir Sí o sí O sea, sí o sí Tiene que intervenir Si pongo un combate normal Vale, pero que te enfieras a mí allí Vale ¿Dónde está AJ? AJ Stain No está en ninguna rivalidad Y podemos poner Podemos poner Podemos poner Otra rivalidad Pues yo diría La de Mandy con A ver No pongas tanta Estipulación No, no Si solo he puesto Un combate Normal Mal y tres tables Me da ¿Qué os parece? Lo dejamos así Es que haciendo promos No se lesionan ¿O sí? No Nunca me ha pasado Así que no No debería ¿Qué hacemos chicos? ¿Lo dejamos así o no? ¿Qué pensáis? ¿O qué cambiaríais? Aquí sí o sí Tiene que interferirme allí Porque me ponen como objetivo Que interfiera contra mi estrella Más popularidad Hostia Pero ni que creo Se va a lesionar Tú Bueno Da igual ¿No? Que se lesione Tampoco la estamos Utilizando mucho Pero Bueno Lo voy a dejar así Creo Está bien Vamos a ¿Qué combate jugamos? Mínimo uno Decime ¿Qué combate jugamos? Antes de todo Antes de que simule ¿Qué combate jugamos? Menos el tercero Que van a interferir Y el cuarto Porque Sí, sí El cuarto también van a interferir ¿Jugamos el combate Este opener? ¿Y los otros lo simulamos? Yo digo que sí ¿Eh? ¿O jugamos el primer combate O el segundo? Que es Seymus Contra Keo Reni El tercero Y el cuarto No lo vamos a poder jugar Porque van a interferir O sea Ni el segundo Mika Ni el My Event Yo digo De jugar El segundo El segundo También Me parece interesante Aunque el primer Me interesa más el primero El de Seymus Y cae Vale Pues simulamos Ganas a mi Seymus Medioque ¿Cómo que mediocre? Automación de Seed Aceptable Simulamos No, perdón Me había dicho que juguemos ¿Con quién vamos? ¿Con Seymus? En su debut De Carlos Reini Vamos con Seymus Bueno, luego Luego podemos Ah no Que tengo que jugar Tengo que ir con uno Si o si Vale Decirme ¿Con Seymus o Carlos Reini? No sé si Gabriel prefiere Seymus Porque como me ha dicho Seymus Antes Seymus ¿Seymus o O quién? O el otro Seymus Pues vamos con Seymus Lo otro lo simularemos Porque Bueno Porque sí Porque no se puede jugar Van a interferir Pero vaya tracos Me han hecho Antes del My Event Decidme si queréis Que dejo las entradas De momento las dejo Ahí está la entrada De Seymus Obvio el Fela Un combate de mesas Molaría hacer el Finisher Este ardiendo Porque hay un modo Bueno Hay una manera No sé si Seymus Lo tendrá Porque antes Con Johnny Gagana No me deja hacerlo Que es Utilizando un Finisher Tuyo Prendes Le prendes Como se dice Le prendes fuego A la mesa Así que en teoría Habría que conseguir Dos fichas A ver si me deja Con Seymus Vamos con entrada De Nuevo fichaje De la marca Que grande Proveniente De NXT Que grande Pues no sé si me va a dar tiempo De jugar A llegar al Purple A la que lo pienso Pero bueno Vamos a intentarlo Vale 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 Vamos con Seymus Qué buena Qué buena Seymus Ah bueno Qué pena Qué pena que Hacia en plancha En velocidad Desde el cuadratero Hacia afuera Hola Espérate Espérate que cae Que cae Me gana No Vale What the fuck Se ha buggeado Ahí había un bug Increíble No Mira Eso Ah tío Ah tío Ah vale Pensaba que era El movimiento personal Vale 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 Hostia Pues me lo voy a hacer ahora Interfiere Digo Invierte Vamos Seymus Vale Buena Qué movimiento personal Tiene Vale Ya sé cuál es Vale Ahí está Ahí está Movimiento personal De Seymus Y todo lo que sube Baja Vale 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 Es un combate Tabor Vale Vamos a intentar Lo que he dicho Lo de Lo de hacer No Vuelve para adentro Lo de si se puede Prende fuego A la mesa Vamos a comprobarlo Vale ¿Puedes coger La mesa Seymus? Venga Para afuera Por favor Seymus Coge la mesa No cuesta tanto Vale No Deja coger La pinche mesa Con lo que me cuesta No me lo puedo creer Guau Uy Casi te do No Me la he hecho Me la he hecho Me la he hecho muy depersonal Tiene atordimiento En serio No 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 Uf, me da de mal. Vale. Oye, ¿es en serio? No. Toma. Así te quedas quieto de una vez por todas. No, no se puede prender fuego, no. No, no se puede. No, 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 no. 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 Sí, 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 en la mesa, en la mesa, en la mesa, que quedaría épico. No, no va a ser. Oh, sí, sí, sí. Vamos. Vamos. Ganado. Seamus. Terce, segundo combate. Y sale el comando este de GG, puto. Qué grande. La tristeza de ir a través de una mesa es insulto a injurir. Pero, ¿por qué es mediocre? Me da también tres estrellas. ¿Cómo que es mediocre, tío? No me puedes dar dos estrellas. Luego, al otro show le das cinco estrellas por un opener que ni siquiera tiene estipulación. O sea, no tiene ningún sentido. Excelente. Vale, bien. Ganador, ganador avianca. Mediocre. Y selecciona a Nicky. Bueno, me lo imaginaba. Aceptable. Ganador ricocheme, me imagino. No, gana Sting Fury. Aceptable. Joder. Hemos perdido. Combate de Tavors. Fin valor contra ataque. E interfiere en BP. Gana Taker. ¿Cómo que tres estrellas y medio? ¿Veis? Esto no está mal. Benefica. ¿A quién le importa? ¿Cómo que aceptable? ¿A quién le importa una promo benéfica de este tío? Nadie le conoce. Ni en su casa. Combate pica. Shiny y Natalia contra Miki, Jai, Shibeki. Combate normal. ¡Combate normal! Bro, ¿es en serio? Mira, selecciona Shiny. Dos estrellas y medio. Rikishi. Aceptable. Combate mixta. Duk Korti contra Mace. Combate normal. Combate normal. Sin ninguna estipulación. ¿A quién le importa esta lucha? ¿Es en serio, tío? No, no, no. Esto está mal. ¿Cómo vas a ver una promo excelente? Entre Drew McKenna y un tipo que no lo conocen ni en su casa. Santos es coba contra Iba en My Event. Un combate de mesas. Gana Iba. Cuatro estrellas. No, esto está mal. ¿Cómo no? Voy a perder en todo. Pero no entiendo. ¿Habéis visto a mi atacada de repente a Nicky Ass? Aquí ha venido ese. He visto lo que ha pasado a Nicky Ass en el Smackdown y pintaba mal. Ojalá se recupera pronto. Shameway perfecto para los combates stable. Queremos verlo más. Perfecto. Me han llegado rumores de que el Smackdown ha finchado Carl Reini. Se ve que era cierto. Espero que el sencillo pueda volver a tope. Tómate tu tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos. Bianca Belén a justa cuenta con Nicky Ass. Nicky Ass ha perdido contra Bianca Belén. Menuda novedad. Seguimos segundos. Pero no tiene ningún sentido, tío. Dos semanas para Casas Champions. Qué biencita volvemos real. Ya va siendo la detalle. Sabemos seguidores lo que quieren. Espero estar en el programa de esta noche, mamajos. O se van a liar una bien gorda. A mí no me amenazas que te he hecho. Hoy anteriormente hablo mucho con Johnny. Será ocurrir que formemos equipo por combate stack? Pero ¿a qué viene un combate stack de repente? Me parece una idea brutal. Creo que seríamos un equipo increíble. ¿Qué te parece si nos da la oportunidad de no seguirse un combate stack de una semana de estas? Ah, venga, va. A ver qué tal funciona ese equipo. Muy bien, yo se lo digo. ¿Qué ganas tengo de debutar como tag team? No sé yo, eh. Vale. A ver, mínimo tengo que ser esto. A ver. A ver, nos faltan luchadores Gil, ¿no? Raúl Mendoza. No sé. Es que también estaría suave para cinco semanas. ¿Qué? Que recoger la... ¿Qué? 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 ¡No hay todos los turistas! ¡King Nakamura! 22.000 Esta semana va a mantener la mayoría de los fans A ver, espérate un momento ¿Esto qué es? Un combate de 3D Vale, no me interesa Vale Vale, Samy Zane Lo tengo que hacer lucho esta semana, chicos Decidme contra quién Sí o sí, tiene que luchar esta semana Samy Zane Y tengo que organizar un combate contra Estrella ¡Otra vez! ¡Ah, vale! De menos popularidad esta semana Esta vez con la de menos Vale Samy contra Nakamura Justo lo que estaba pensando, Gabriel Justo lo que estaba pensando Lo podemos poner en el opener ¿Qué os parece? Justo lo que estaba pensando Mal leído a la mente Combate TRC Porque se le da bien a Samy Zen Y nos sube la valoración Y me ha dicho que Con la menos de Organizo el combate contra ustedes Menos popularidad esta semana Pensamos igual, pensamos igual Menos popularidad Vale ¿Y es? ¿Cuál es? Es Es Joaquin White Joaquin White Lo tenemos que luchar Pero lo ponemos en el Midcat Joaquin White ¿Contra quién? Contra un Face Joaquin White no es en ninguna rivalidad Contra TRC-7 Espérate TRC-7 me había pedido Un combate ¿No? ¿Sí? ¿No chicos? Vale, vale, vale Pues lo hacemos ya Mira Aquí encima Espérate Espérate Si no llego A mirar para abajo No me hago esto Vale Lo tengo que hacer Justo esta semana Mira Justo va a luchar contra Joaquin White Me parece bien Para TRC-7 A ver si no soy Pinche ciego Y no lo veo A ver Vale Combate Strim Rules No va a interferir Nadie Y podemos Podemos ¿Qué nos ha dicho Jeff? ¿Qué hagamos? ¿Te has prometido Jeff Unos podemos de cambio rural Menos de tres semanas? O sea Que sea heal Jeff ¿Quieres ser heal? O sea No quieres ser Face ya Es lo que me ha pedido Jeff Bueno Me parece extraño Pero bueno Vamos a hacerlo Es lo que me ha pedido Una promo Que le quita esto de Face No voy a Jeff Hardy Otra cosa que no sea Face Pero bueno Si lo pide él No voy a decir que no Vale Pues tenemos Opener y segundo Nos quedan dos combates Chicos Vale Nos quedan dos combates El My Event A, B Z Y H Es el nivel 4 Oiga Está hecho Vale Entonces Z Contra 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 Es que no sé si Y si luego lo hago mal A ver Mi idea Es hacer que luche Zed Contra Un oponente cualquiera Y que luego El contenido del título Que se supone que es este Que es Zed O O era Juniqal gano Yo no me acuerdo ¿Quién ganó? Juniqal gano ¿No? Pero es que Juniqal gano O sea Estos dos Si que están Una rivalidad Nivel 4 Galgano ganó Si pero Le hacemos luchar Por el título Al galgano En este combate De Tables Por ejemplo Combate por el título Uy Me se baja mucho Voy a intentarlo A ver Pero es que Quiero que No No va a interferir Nadie No Combate por el título Pero Quiero que gane Zed O no Bueno no No hace falta Que gane Zed Se me va a lesionar Verdad 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 Quiero que gane Que te fie la H En contra de Galgano No tendría sentido Ninguno Y Edge Edge Si que puede luchar Pero ¿Contra quién va a luchar? Zed No Porque está 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 Muy 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 F O sea Tiene muy poco aguante Edge Al menos 339 O sea Podría dar esta lucha ¿Contra quién le podemos hacer lucha? Contra Zed No Obviamente Una cosa Una pregunta Para lo que tenéis Esto del modo General Manager Si le pongo A interferir a Zed Rollins En este combate Que ataque A Edge ¿Le baja esto? O sea ¿Le baja el aguante igualmente? ¿O no? Preguntita Que hago ¿Alguien lo sabe? Creo que sí Creo que sí ¿Contra quién le podemos hacer luchar? Contra Johnny Calgano Otra vez No sé O contra ahí estáis O Ricochet ¿He hecho Fade? Sí Fade ¿Qué es lo que no le baja? Pues se cree No sé Le pongo en una promo Y ya está Me parece Porque en la promo Sí que no le baja Contra Sherton Slim Rules No No lo voy a hacer Interferir Porque tengo miedo Que se lesione Y lo quiero Para el próximo Pepe Bio Y el combate MidCut Pues Mandy Contra Shasha Podría ser La nueva campeona Ponlo normal Que no está muy bien Ah que si Le pones una modalidad Se lesionan también Es que normal No te da mucho Normal no me va a dar Mucha valoración Esto Pero bueno Se contragargando Por ti De que te fiera Hecho En contra de Gargano Gabriel Que no puedo Pone a Seth En este show No puedo Tiene que hacer otra cosa Lo que puedo poner Es una promo Que se provoquen Que se provoquen No Es que Tu me liao Me liao A ver Seth Donde está Seth Contra él Otra vez No sé No me fío Que si no hago Una autopromoción Seth Rollins Y ya está Ahora tengo Drift Que onda Como quedo la caca Combate Mika No sé que pone Pone a Shasha Contra quien Y que le ataque Mandy Contra Peyton Contra Peyton Que además Es heal A Seth No le pongan nada A Seth No le pongan nada No le quito No, no le Vale Pues no le pongo nada Se zagot A nadie le importa Se zagot Ya empezamos Encima está lesionado No lo puedo poner Está lesionado Para el próximo show Sí que ya está Pero no lo pondré No lo pondré No lo puedo poner Porque esta lesionado Vale Shasha Vance Contra Peyton Combate de mesas Que interfiera Mandy A Shasha Vance Que están en una rivalidad Yo creo que podría favorecer Voy a dejarlo así Ya pasa Screamer ¿Verdad? Eh, sí Sí Vale Y aquí podemos poner A ver SPAC Está en una Casi Mini Ah, bueno No, podemos hacer Que se provoquen esto No, pero otra vez Automación de Tony Ah, sí Van dos horas de directo Directo SPAC y Sean Te dije ¿Qué cosa me dijiste? Ah, que sean Tank Team Pero que no puedo Porque Showmakers Y... ¿Dónde está Jeff? Bueno, Jeff Hardy Son los campeones En pareja Que se ponga Una rivalidad Estos dos Sammy Zeng Esta no puede No Espérate Que se provoquen Aquí en las promos Sagot Seamus Vale ¿Qué os parece? Decime ¿Qué combates Jugamos? Pero es que El Madibank No tiene ninguna Estipulación No soy yo No vale mucho Cambia Ahí A Hill ¿Y a quién quitamos? Porque Jeff No lo puedo quitar Quito esto Nadie le importa A Tony ¿Ahí o dónde está A Hill ¿Qué hace Shelton ahí? No sé La verdad Me lo han dicho El chat Mejor Seamus Edge Contra Seamus Ponemos a Seamus Aquí ¿Dónde está Seamus? Oye ¿Dónde está Seamus? Que no lo veo Nuestro combate Tag No Ponemos a Seamus En lugar de Shelton Benjamin ¿Qué os parece? ¿Seamus o Shelton Benjamin? Que lo digo El chat Pero tiene que ser Mayoría Si no Dejo Shelton Ponemos a Seamus Tiene 31 De aguante Seamus Pues Seamus Dejemos Que se Recupere Tiene 31 De aguante Sí La verdad Que sí Mejor Shelton Combate De mesas Yo pondría Es que Combate Normal No me Da Nada Lo dejamos El combate Normal Es que Daris Me ha dicho Que Si pongo Modalidad Dibar Está Lesionado Está Su compañero Lesionado Así que No pueden Hacer Nada Daris Te hago Casi Lo dejo El combate Normal Es que No me Voy a dar Muchas Estrellas Pero Bueno Lo dejamos El combate Normal Y Ya Vamos A Por Show Que me Decís La mayoría Influyen De la Guante Que Pierden Ah Pues No lo Sabía Bueno Lo dejamos Aquí Ponle Estipulación El que Está 39 Guante No Lo vamos A dejar Así Lo vamos A dejar Así Vamos A show Decime Que combate Jugamos A ver Espérate Hay alguna Interferencia Para saberlo Que combate No podemos Jugar Vale Menos Este No podemos Jugar Que yo creo Que a nadie Le importa Uno de estos Tres Podemos Jugar Decime Cual Vamos A Confirmar Sammy Contra Nakamura ¿Queréis Ese? ¿Qué Decid Los Otros? Que sea La mayoría Ninguno ¿Cómo Que Ninguno? Un combate Mínimo Hay que Jugar Para Si no Está Se Morando Cada Momento Un Combate Sammy Contra Nakamura Daris ¿Quiere Sammy Contra Nakamura? Ese Venga Va ¿Con quién Vamos? Decidme ¿Con Sammy O con Nakamura? Yo creo que Con Nakamura Para que Haga su debut Bien A ver Sammy Me ha pedido Que le haga Luchar Pero no Me ha dicho Que le haga Ganar Así que Podemos Elegir Nakamura Nakamura Venga Va Samuel ¿Cómo Es que Samuel? Por el Si mal El nombre Ahora Elige Nakamura Pinche Timobre ¿Cómo Que Samuel? Decidme Si me salto Las entradas O las Dejo De momento Las Dejo Ah ¿Dispuesto A combate TLC? Ah Bueno Claro Porque Seguro Que A Sammy Se le da Bien Porque Se lo habré Puesto Pero Todo Lo explico Mal Me Asalto Uy Vale ¿Quién era? Nakamura ¿No? Ah sí Vale Empezamos mal Vale Eso es combate TLC ¿No? Lo otro Lo simularemos Por ejemplo Seke No me digas No me digas What the fuck What the fuck Se ha bugeado ahí ¿Qué le ha pasado? LOL Madre mía Que madre mía Nakamura Increíble Vale Es un combate TLC Así que Madre mía Increíble Nakamura Fuera bromas Tiene mucho talento Lo malo Que con el personaje Que tiene No me gusta Para nada Buenísimo Ay Buena ¿Se puede tirar Impruncha Nakamura? Quiero comprobarlo Vamos a comprobarlo Me sabuche Yo creo que no Pero bueno No, no, no Se puede no Buena Siempre me invierte Esa tío Esa ha sido un poco No, me invertí En movimiento personal Bueno, no Ahí está En movimiento personal Estoy dejando El pecho Bien fresco El pecho Vale Se está lagando El directo Chicos O es solo A mí O sea Decídmelo Por el chat El que esté viendo Oye Te puedes quedar Quita ya Vale Ahí está Se ha comido La mesa Sammy Pensaba que me lo había invertido Hostia Me ha asustado Me ha asustado Confirmo que me ha asustado This is a Sam Vale ¿Puedes coger la escalera O te cuesta? Algunas veces no entiendo Por qué le cuesta Coger las cosas Pero ¿Qué haces? No entiendo Algunas veces le cuesta O sea Le cuesta lo suyo Vale Si te has bogeado Sammy Yo que le voy a hacer Yo voy a aprovechar Si es que Nakamura va un poquito Un poquito más veloz Se ha bogeado Se ha bogeado Ah no Ya no Hostia No le da a ninguno Vale Ya ahora sí Espérate Nakamura Digo Sammy No 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 Me ha echado Me ha echado Y encima está en el tornimiento Va a ganar él Va a ganar él Tírate Vale bien Justo se ha quedado Descaída Qué movilita personal Buena Buenísima Vamos Vale Cógelo Cógelo Y colócalo ¿Cómo que zeta 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 zeta? No Se dio cuenta Vale bien Me ha salido pero Vale No he tenido todo muy interpersonales que no quiero hacer mismo El Kinshasa Pie delante Pero si esto no es el Kinshasa Bueno da igual Bueno Nakamura Vale No 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 Por favor El aturdimiento No Levántate Levántate No No me lo puedo creer Pensaba que el Kinshasa Lo tenía de pie Y no lo tiene ¿En serio? De piernas No me acordaba Pensaba que lo tenía de pie delante O sea No Qué asco Me ha echado La B-Boot Y encima me ha dejado El aturdimiento Vale Al menos no tiene la escala colocada Y el público gritando a mesa Vale bien Vale vale Lo podemos hacer Lo podemos hacer Ahí está Se lo comió Kinshasa Vale coge la escalera La escalera He dicho la escalera No la mesa Mira sabes que Para que te quites Porque si no No puedo coger la escalera Te vas a comer esto Si es que puedo No Por lo que veo No me deja No Bueno Igualmente te lo comes Vale Nakamura No se atende No 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 Todavía no No Quédate quieto Vale Todavía no Ahora sí Ya está Con ese es suficiente Y ganamos Ahí está Quédate ahí Un buen tiempo Subamos Ganador King Nakamura Bien Nakamura Siempre Siempre igual Como que mediocre Combate God Ganador King Nakamura Ya sé que el juego está en mi contra Buena Ganado Payton Bueno Excelente Vale Ganado Joaquin White Aceptable Vale Aceptable Bueno Y el Maya Ben Va a hacer Una tremenda cagada Menos 10 Menos 10 Y xyz Ganado Sheldon Encima Decepcionante Qué asco tío Qué asco de Maya Ben Opener Nicolás Man Conte de un Mike Tambice Combate de TLC Cinco estrellas Es capaz de darle el juego Bien gana Nicolás Man No 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 Para que abro Pero ¿Cómo va a ser combate TLC Un combate de 5 estrellas contra uno Que no lo conocen ni en su casa En un TLC ¿Acaso es por el título? ¿Para qué abro, tío? No me lo puedo creer Buena Finbaro y Maze, hacía el equipo Contra Doc Carter y Dante Robert Gana Finbaro y Maze, combate de mesas 3 estrellas Promo benéfica de ataque, buena Combate Mika por el título femenino de la marca roja En un Slim Rules Gana Nataria, contra Dakota Kai 4 estrellas, increíble Automolación de Tsukichi, aceptable En un combate de Tavors Dany Bus y Santos Escobar Son los campeones, 4 estrellas ¿Hemos perdido? Bueno, no, hemos perdido en todo Menos en el primer Mikat que hemos empatado Con la otra marca Ni tú ni tú Ah, SmackDown Para la semana que viene Mouth vale mejorar Van de atacar a Shashaman Que mire el combate Esto se va a poner peor A World y a 3-7 Se le dan muy bien Los combates Extreme Rules SmackDown tendré que sacar Este por más veces El público de Montreal La estacionado Va a escenar en primera acción Va a llagar SmackDown La verdad Es una biblia total No sé qué estaría pensando SmackDown Con ese primer combate Seguro que sabría Que nada más Más gente Si hubieran abierto Con Shasha contra Payton Pero aquí No importa ese combate Pues nada Seguimos ahí Una semana Para Clash of Champions Oye mi control con el Magda Se acaba a finales de semana Vale Y No 55.000 Si no No te quedas No hay lo que buscar Pero bueno Nos vemos la semana que viene Vale bien La cosa no funciona Es SmackDown Mejor no lo hago Mi contrato Y me voy a otro sitio Hostia En verdad No le estoy haciendo lucha Y esta le he fichado por Vale 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 Te hago lucha si quieres Si quieres que me quede Vas a tener que Ahora ahora ¿Dónde vas? A ver El Shopmakers Pero ¿Qué hago chicos? Lo acepto A ver el Shopmakers A ver si fuese Un cualquiera Vale Pero es Shopmakers Me pide 100.000 Si no se va O sea No lo tengo ¿Qué hago chicos? ¿Se queda o se va? A lo piqué ¿Se va o se queda? Acepta que es campeón De acuerdo Sean En Magda no queremos que te marches Eso está bien solo Por eso voy a picar Vale Se queda King hizo trampas En el último combate ¿Quién es King? Ah Nakamura Quiero revancha En menos de dos semanas Samisen Aprende a perder Pero bueno Vale sí Parece irrazonable Sammy Bien Esta vez todo el mundo Sabrá quién gana de verdad Podemos hacer una rivalidad Con estos dos Vale A ver Mínimo tengo que hacer esta arena Porque no quiero luchar En una arena de estas De gimnasio ni nada Con esta arena me conformo Vale Tenemos Vale Pues le pongo paniquillas Dime Vale chicos Dime un momento Vale No tengo que hacer ninguna cosa esta semana ¿No? Vale Rivalidad De Bruno De Sichimane Y le importa Esa recuerda Comienza la interferencia esta semana Vale Fácil Y casi me voy Vale ¿Qué podemos poner De combates Chicos Pinchete Jotayuna ¿Qué podemos poner De combates Y de promos Darme recomendaciones De mientras Todos quieren ver un día No Uno que pierde No Cesaro Es verdad Cesaro lo tengo Pero no sé si está para luchar A ver Dime un momento Decime combates ¿Vale? Vuelvo en menos de un minuto No No tardo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Araí el cajón? 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 Gracias. 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 ¿Se nota? Eeeh. Cesar está para luchar. ¿Es lo que quiero? ¿Sabe? 22 de aguante. No. Osea está recuperado pero le podemos hacer una promo. ¿Contra Hardy? Una rivalidad contra Hardy. Me serviría, eh. No, pero... Cesar es Gil. Y Jeff Hardy es Gil. Vaya... No sería una rivalidad muy buena. De momento es una autopromoción Vale Autopromoción de Cesaro Vale Me han puesto que organizo una interferencia Hola, Timo Drift ¿Qué onda? Vale ¿Qué combate hacemos, chicos? Tenemos cuatro combates 41 de aguante Hacemos el Cesaro Rings contra Galgano Que me habéis dicho antes Galgano, ¿dónde está? Oye, Galgano Vale Por título Pero quiero que gane Zed Bueno, no, no hace falta que gane Zed, ¿eh? O sea, en la próxima semana quiero que estos dos se enfrenten Vale, yo creo que sí No quiero que le baje mucho el aguante Así que podría ser Combate por el título Me ha combate de mesas O un combate normal Guap Bueno Me sirve Me sirve Y podemos hacer que Edge Tenga una promo No No, Seth Lory No No, no No me arriesgo No Una promo benéfica Fincho Jover Para tener más luchadores Fue un Jover Uno que valga Poquito, ¿eh? Este 84 de aguante Aunque no tenga mucha probabilidad Fichamos a este A Kai Zixban El hermano de Cesaro Lo digo porque es caro Fichamos al hermano de Cesaro, chicos ¿Qué os parece? ¿Dariz? ¿Sí? Al hermano de Cesaro ¿Lo fichamos? Cambio a Sean Bajin Para que esté como Hardy A Sean Mike es como Ah, vale Claro Vale, vale Dale Gracias Sí, sí, es verdad ¿Lo fichamos? Ficha a ese y a un gigante Un gigante ¿A quién podemos fichar como gigante? Gigante a quien tenemos ¿A quién veis aquí como gigante? Sería para el próximo semana Porque aquí gigante, gigante ¿A quién veis? Al misterio No sé A Tibar Tibar no está aquí Tiene que ser luchadores que aparezcan Si no, tendremos que esperar La próxima semana ¿Alguno luchadores que son? No me he fijado No, pero no No, vamos a gastar mucho dinero Artriton ¿Quién es el Triton? ¿Es el Triton? Artriton Coste de show 42 Uy Tengo que despedir a alguno, eh ¿Puedo despedir? Ah, no Gastas también Coste de show 42 No tengo, eh Lo tengo que hacer en una arena de estas, tío Me da mucho asco jugar, eh En una arena de estas Prefiero si muero a todos los combates Antes que jugar en la arena esta De gimnasio Pero bueno No pongas promos Vale ¿Y si pongo la arena esta? Me alcanza Vale ¿Qué más podemos hacer? O ponga que Pon la que Pongo la que Ganas dinero No entiendo, Dalis, eso No entiendo eso Pero, PN Quiero que se enfrente Chasha Nivel 3 No, no, no Las voy a hacer descansar Mandy también Hay una con una ploma Que ganas dinero ¿Dónde? Benéfica Es esta, ¿no? La que puse con Dutch Era esta, ¿no? La benéfica Dices tú, Dalis Ah, la publicidad Es verdad Vale, vale, vale Perfecto Vale ¿Qué más podemos hacer, chicos? Decime recomendaciones De combates Fijaros en esto De que pone niveles Vale Porque podríamos Hacer combates Por ejemplo Peyton está en la rivalidad Con Tony Stone Aquí Samisen Con Nakamura Aquí Jeff Hardy Con Cesaro Vale Me has dicho también Que Cambia Showmakers Pero Showmakers Agil Espérate que lo vea Oye, Showmakers ¿Dónde está? Vale Aquí tenemos a los Jovers Esto Alemano de Cesaro Aquí ¿Dónde está? Vale, aquí ¿Creéis que si pongo a lucha A Mandy Llegaría para la próxima A la próxima semana A luchar contra Shashavans Por el título Que es lo que quiero O no tendría que poner a Mandy ¿Qué decís? Decímelo por chat Y Vamos a ver Pone ella y contra Joaquín Un ella y contra Joaquín ¿No? No la pongas Vale Es verdad tú Que tengo que Tengo que hacer Una interferencia Porque me lo ponen Como objetivo ¿A quién podemos Como interferencia? Tengo que hacer Una interferencia ¿Dónde está ella? Vale Ella y contra Joaquín Me habéis dicho Steam rules Estos dos no están En ninguna rivalidad ¿No? Por lo que veo No Ninguna ¿A quién ponemos Para que interfiera alguien? Vale Nos quedan dos luchas Decidme más ideas Si queréis Que interrumpa Shawn Michaels o Jeff ¿Pero qué sentido tendría? ¿Pero a quién quieres Poner una rivalidad? Pompeyto contra el viejo Y que salga Tony No sé si ¿A cuál hacemos caso? ¿A la idea de Team Madrid O a la idea de Daris? ¿A cuál hacemos caso? Que no sé Daris Vale Payton contra Bianca Me has dicho ¿No? Payton tiene mucho aguante Eso me gusta de ella Contra Bianca Con meta de Tavors Porque si no No Tony Vale Vale Ya me está Raúl ¿Verdad? No 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 Lo despedimos Bueno Se fue él No lo despedimos Y nos falta el opener Chicos ¿Qué combate? Mira el coste del show Uff Vale Combate normal Dios Cotillo Ah tío El coste del show Todo normal Pero es que No va a dar No va a dar estrellas No te va a dar Valoración O quitamos esto Juegaros Todos No voy a jugarlos Da mucha pereza La verdad Jugar combates Además que este No puede jugarlo Vente Feritoni Quita promo Vale Este no hace falta Quitarlo Porque Porque No cuesta nada Es Cuesta cero Sí Voy a tener que Quitar Combate normal No puedo quitar Interferencia Porque tiene que Interferir a alguien Y el mal de Ben Yo que sé Combate normal Que sea por el título Un combate normal Por el título No sé si va a dar Mucha valoración Y nos queda un combate ¿A quién ponemos? Tiene que ser combate normal Me imagino Un Es para Contrasting Fury Si pongo Tavors Ah bueno no El error Ah vale Combate De mesas No quiero gastar mucho Y de promos Podemos poner A ver si me alcanza Eh ¿Qué rivalidad queréis? ¿Qué rivalidad veis a futuro? En el canal Yo veo la de Sammy Zen contra Nakamura ¿Pero a quién le importa? Es verdad Cesaro Cesaro contra Hardy Que está en nivel 1 Pero a Cesaro Tendría que hacerle Face Le hacemos a Cesaro Face La había cambiado A Gil antes En los episodios anteriores Hacemos a Cesaro Face Rico contra Triton ¿Dónde está eso? Rico ¿Quién es Rico? Rico Checo de Triton Pero si los dos son Face Darish ¿Es esto lo que me estás queriendo decir? Caja muera contra Samuel Sí eh Podría ser eh Ese sí lo veo Timo Drift viene ahí Este sí lo veo Es a Triton Hill Enano contra Gigante A Triton Hill Después los Gigantes son Hills Dejalo así para ahorrar Uff No Quito esta promo Quito esta promo O quito esto Pero es que no va a dar mucho No Tiene que ser combate de mesa ¿Qué quitamos? Algo hay que quitar ¿Qué quitamos? No podemos hacer este show Hay que quitar algo Quita la promo ¿Cuál promo? ¿La de este O la de este? Lo de Triton Vale Pues lo dejamos así Aunque No sé Para Llenar un poco el show ¿Sabes? Yo que sé Publicidad Yo que sé De Yo que sé De 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 Cezagot Yo que sé Ah bueno Tiene 22 de aguante Pero No Cezaro no Dame fío Sí sí Lo que iba a hacer ¿De quién Podemos hacer La publicidad? Es que Cezaro Tiene muy poco aguante Aunque no le baja En promos En promos no le baja Yo lo voy a dejar así Creo ¿Le baja este en promos? Seamus Venga va Seamus Pues lo dejo así Chicos Tengo que darse una mala noticia Adivina cuál es Tengo que darse una mala noticia Afiliado He dicho una mala noticia No una buena Mala noticia He dicho Vale ¿Quién me había dicho Que tenía que ponerle NIDA? ¿Viu? ¿Quién era? Ah sí Oscar Es verdad Que no vas a hacer directos Esta semana Y David No Que me tengo que ir ya Ha llegado la hora Hemos llegado casi a tres horas Y no puedo estar más tiempo Lamentablemente Lo dejaremos Para un próximo episodio Quería hacer los combates Pero no me da tiempo Vale Pinchete Juna Ya empezamos Lo siento chicos Aquí está el Oscar Chicos Oscar Está en IW Bueno La pose esta Oscar Nuevo Compañero Bueno Nuevo Voy a ir a la escuela Esta semana Y no podré ver IW No No seas No seas Caca Timotri No seas así No seas así Timotri Mal ahí Mal ahí Mal ahí Timotri Mal ahí Vale Próximo episodio Del modo universo Lo tendremos el martes Por mi el core Y veremos Cuál será el próximo episodio Del modo General Manager Que salía ya El próximo Episodio 6 Así que Me despido por aquí Lamentablemente Me tengo que ir ya Así que Nos vemos en un próximo Directo Vale Que será hasta mañana Y veré De qué lo haré Vale Puede que De No 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 voy a decir nada Gracias por haber pasado En este directo Y nos vemos En el día de mañana Vale Chicos Chao